¿Cuáles son los detalles que yo preferiría que se hablen puertas para adentro, ya sea con la subcomisión como con cualquier socio del club que tenga alguna duda o que quiera conocer en detalle el presupuesto, los números del club o cómo nos manejamos en el día a día. Pero entiendo que nada de eso debiera haber llevado a esta decisión. Nosotros estamos muy conformes con el trabajo de la subcomisión y con el trabajo del cuerpo técnico. Y nada, estamos en este compás de espera hasta que se decida la vuelta a la actividad y volver a la normalidad, a pensar en el proyecto, a pensar en qué jugadores, a pensar en si vamos a jugar el torneo del interior y volver a, como veníamos trabajando a principios de año. Pero, como digo, todo lo que se está diciendo en la ciudad y las cosas que se hablan, prefiero que el que tenga dudas venga a charlar con cualquier miembro de comisión directiva y aclarar lo que haya que aclarar, no hay nada raro, digamos. Los recursos económicos para jugar en la Liga Rafaelina o para encarar la temporada en curso que se interrumpió por la pandemia, ¿corren únicamente por cuenta de la subcomisión o colabora también la comisión directiva con una parte? No, hay una parte del presupuesto que lo cubre la subcomisión con recursos genuinos y hay un aporte de comisión directiva mensual que obviamente va dependiendo de cómo esté el club en ese momento, pero se ha mantenido, hasta marzo se mantenía y obviamente que cuando se decida la vuelta al fútbol evaluaremos cómo están los ingresos del club y definiremos cómo seguimos y cuánto tenemos para invertir en el proyecto, pero la idea es continuar con la misma modalidad. ¡Gracias!